Hace un mes que ya descansan paro y sigo aquí llorando sola No he vuelto ni una lavadora, no puedo seguir aquí encerrando y viento sálvame a todas Ya no me invitan ni a la boda, pienso como un amo a matar y digo yo que a buena hora Pa' que te quiero diez horas, Dios que yo estoy muy bien conserva Ahora de mí quien se enamora, por eso es que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más, como sigas y me voy a meter amor Ya no puedo más, ya no puedo más, no hay más triste que Patricio sin pobre esposa Vivir así es morir de amor, necesito un hombre en mi vida Un varón que al verlo desnudo yo le diga Sí, sí, eso mismo que tú estás pensando es lo que le iba yo a decir Es que ve el puñetero de mi marido, no vea que en tierra me dio Que yo ya pensaba, ni muerto deja de darme por culo a mi Dios La corona de flores, los tazos y las velas, las quelas, las quelas, pa' qué Y hasta un libro de firma, un libro de firma, ¿quién va a venir a verte, oye? Fuimos a incinerarlo y se pegó, tres semanas ardiendo el gachón Y ayer que no me extrañe así se veía, hasta la abuela va a ser tal cabrón Y va como la hermana, venga a ponerme, diga porque a ella es que nada le gusta Porque flores más feas, que caja más feas, más feas eres tú, hija puta Y venga, ven y este yo no sé la gente de dónde sabía la verdad No sé si es que en aquel lugar donde en tierra se anunciaba una garbanzada Que de abrazos y besos, que ganas tengo de irme ya Deja cura de tierra como siga sin dura más que a rayar Y si no llevo puesto luto, no es porque lo quisiera a poco Yo es que no me visto de viuda, ni para el tierro del choco Hoy pongo fin a mi pena, llegó el momento de disfrutar Que con la que está cayendo, que los reís antes, que llorar, que no Que yo ya no lloro, que no, que yo ya no lloro más Que yo ya no lloro, que no, que yo ya no lloro más Que yo ya no lloro, que yo ya no lloro más Que yo ya no lloro, que yo ya no lloro, que yo ya no lloro más No se visten de vida ni para el entierro del choco Claro, este es el tipo de viuda que ellos traen Un tipo alegre, además Están contentas por esta historia, no te creas tú Lo que pasa aquí sé que tarde, ellos dicen que tarde Se han quitado un peso de encima, pero les coge un poquito tarde Para volver a la batalla, ¿no? Presentación al estilo de Jesúni como cada año Esa parte casi tarrada Pero con este ritmo que siempre nos procura Y bueno, ahí ha quedado Son de las típicas agrupaciones Que si nadie te las presenta y no las estás viendo Y solamente las estás escuchando Y dices, esta va a ser la chirigota de Jesúni Este es el tirón Y además que te cuentas siempre una historia también Que suelen tener todo que ver con el tipo Normalmente meten los pasodobles, ¿no? Pero porque son ya temáticas mucho más directas Pero que también, y además siempre metías en el tipo Como nos damos cuenta Una chirigota con muchos coloridos Ahí tenemos a Iñaki, a Miguelón, a Tete además Uno de los, es Vicente, Lobo Uno de los nuevos componentes de esta chirigota Y bueno, tenemos a Yeye Ahora seguiremos porque va a empezar el primer pasodoble Y a veces medio vergüenza Y a veces medio vergüenza Yo me quiero dar una falsa Y a veces me he arrepentido Y en toda Zacatea Y él te lo da mal Y por aquí, yo quiero mostrar Y aquí, yo no puedo imaginar Yo no puedo dar dos horas Y yo no puedo ni dar dos horas Y yo no puedo vender ¡Qué triste ironía, defendiendo a quien me criticaba! Y a veces por decir la verdad, me quisieron callar. Y a veces pismas de un coplero jubilado, regresar como jurado para cubrirse de gloria. Y a veces me han defraudado los renegados de nuestra historia. Y a veces pienso que estoy desolada. Y a veces tan solo me motiva, volver a estar aquí arriba, rodeado de los míos. Pero ya ves que vuelvo a dejarme la vía. ¿Qué más quieres que te diga, aquí un añito más, por ti loquito perdido? ¡Bien! Letrazo, otro de las buenas letras de Zully y además siempre esperada en este primer pase no iban a ser menos. Él siempre se reivindica con un tipo de letra de estas características, la que resume un poco la lucha carnavalera. Y este año lo ha hecho, como siempre, muy fino en la letra. Y como siempre también repartiendo, repartiendo. Él no se anda con medias tintas. Él sabe que ese escenario es suyo, él sabe que tiene que decir lo que tiene que decir. Y el que quiera en la puerta, que le cuente lo que quiera contarle. Él no anda con chorradas. Por eso yo creo que es de las agrupaciones que a mí me gusta y de los autores que yo... Son los pocos que hay contestatarios, ¿no? Que suelen decir lo que piensan sin andarse con... Luego musicalmente el paso doble es precioso. Muy bonito. Una afinación exquisita. Una serie de giros musicales. Y una vocalización increíble. Super divertido. Segundo paso doble. Vamos a escuchar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bueno que hay que recordar también que dos de los componentes ya no están aquí, hay que decirlo! Seguramente se estarán alegrando de este repertorio, como son Juanma y mi hermano Diego Pérez. Desde aquí les mando un saludo y les dedico yo también, no sé si se puede hacer, pero dedicarles este repertorio. Y bueno, en sustitución ya hemos dicho los dos chicos de Ayamont y de nuestro amigo Vicente Ginés. ¡Qué bueno que hay que recordar también que dos de los componentes ya no están aquí, hay que decirlo! ¡Qué bueno que hay que recordar también que dos de los componentes ya no están aquí, hay que decirlo! ¡Qué bueno que hay que recordar! ¡Qué bueno que hay que recordar! ¡Qué bueno que hay que recordar! ¡Y esa sultana! ¡Y esa sultana! ¡Y esa sultana! ¡Qué bueno que hay que recordar! 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 gente a todas las horas, y después está la joya tonta, todos días llorando porque está sola. La Pantoja anda preocupada porque en la cárcel no quiere entrar, y por eso llora que llora, para ver si le da pena al fiscal. Puedes librarse por los pelos de estar un tiempo de los barrotes, o si se libran por los pelos, será por los pelos del bigote. Yo me he enterado el otro día que han detenido a Nacio Vidal, si yo fuera una policía me ofrecería para casear. Dicen que la han visto llorando, que por tu sitio la han reposado, pero una posada está así, que la han puesto los huevos morados, de la tierra he quedado viuda, que ya no tengo tiempo para nada. Me llevo pejora en el banco y no pago ni la comunidad. La niña de la ventanilla que tiene un papo que se lo pisa, y yo con la comida puesta y esta hija puta no tiene prisa. Y ahora cuando llego a mi casa veo que el pulsero se me quemó, y me acuerdo de la del banco y de la madre que la parió. Y mi amiga llora que llora porque está sola, mira chiquilla, o te coge y te acerque al banco y te desahoga la ventanilla. La bancoja ya no me diga porque mi amiga lo regregó, y a la niña que está en el banco todo el pulsero se le quemó. La bancoja ya con pesado y se ha depilado todo el bigote, esta loca voy a la cárcico, el alnaso, todo el marrote. Yo siempre he sido una mujer que no ha salido de casa, si estuve en una discoteca fue en el piranchelo, pero de un tiempo va a taparte no sé qué me pasa, que todos los fines de semana son un desenfreno. Estuve en una despedida de esa desaltera, un boy de esos que te juro no he visto en mi vida. Salió un bombero meleando un callo de manguera, ay que manguera donde la tenía escondida. Y al escenario me subió y él se empezó a desnudar, lo que después ocurrió. Ahora mismito te lo voy a contar, verás, verás la que el bombero me va a dar. Y ahora te sientas, te sientas, te sientas. Abre las piernas, las piernas, las piernas. Una mano arriba, otra mano arriba, y ahora pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo. Y ahora pa' bajo, pa' bajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que voy a contarte más! Ya no derramo más lágrimas, que tú no vas a resucitar. Atrás se quedan todas mis pelitas, y puede ser que al final llegue el final. Y si el destino me abre otra puerta, y yo decido que quiero entrar. Solo te pido que no me lo tengan cuenta, que historias como esta nuestra nunca pueden acabar. Porque yo nunca te voy a olvidar. Y si no vuelvo, guardaré un ricosito, el mejor de tus recuerdos, los abrazos los amigos. Yo a mi padre lo debiero, lo que me ha dado cerrero, no hay quien me lo guíe ya. Y si no vuelvo, nunca olvidaré a ese niño, y un gracioso pregonero, que te entregó su cariño. El resto entre un pregobrero, y el compasino obrero, disfruto tu libertad. Porque yo soy como tú, porque tú eres como yo, porque te llevo presente en los latidos de mi corazón. Yo quiero que te quiero, que te quiero, que te quiero. Y aunque se me rompa el alma en mis pedazos, no sé si volver a ver, abrirse cretero. Y por eso, por si acaso, tengo que decirte adiós, tengo que decirte adiós, tengo que decirte adiós.